La 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 Salta Perico, salta, salta por la ventana, ponte las hallas cortas, la chaquetita, la americana, la salsa La 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 Ololo, 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 Ololo Salta, perico, salta Salta por la ventana Ponte las hallas cortas La chaquetita, la americana En la salsa El olor El olor El olor Y dice Perico no seas tan malo Recordando al gran perico Que por solo lo mató el tren Perico no seas tan malo No seas tan malo Siento un bombao Que no me puedo aguantar No seas tan malo Perico perejil Si baila le corta la pata Perico 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video